Tenemos que dar los widths, los widths, aquí, ver si un número es par o impar. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer el programa? Estos programas empiezan con un inicio, el programa empieza. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tú imagínate que fueras el programa, ¿tú qué harías? Leer primero los números. Leer primero los números. Leer un número, lo vamos a llamar N, ¿vale? Luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo sé yo si un número es par o impar? Pues, si se divide entre 2 y el número entero es par. Esto representa sí, ¿vale? Si N módulo 2 es igual a 0, sí y no. Si es que sí, tiene que poner par. Imprime par. Y si es que no, imprime par. Y sin. Y dirá, bueno, ¿eh? ¿Tú estarías? Pues esto es innecesario. Una vez que te van a empezar a lanzar, tú vas a lanzar, tú a bailar. Te vas a lanzar a destazar, tú vas a lanzar. Estos están preparando tiempo para hacerlo, ustedes cinco minutos. Nadie está preparando tiempo. Estamos llevando tiempo para hacerlo. Tengo 15 minutos. ¡Venga! El momentoero. ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos. ¡Venga! Gracias.